Chicos, les voy a compartir ahí pantallita y vamos a empezar Ok, ya vamos a ir terminando ahí Word Nos faltan unos dos temitas, tres temitas más ahí Este, fíjense que, bueno, normalmente pues hacemos, a veces en los trabajos nos piden hacer índices y pues hacer un índice no es muy difícil Yo bien puedo verificar las hojas y puedo irle poniendo números a cada una de las hojas o ponerle pie de página, así como ya vimos, e irlas enumerando Pero el problema es cuando tenemos demasiadas hojas o cuando tenemos demasiados títulos y subtítulos y a veces estar viendo todos los títulos y subtítulos pues es un poco difícil Entonces, hay una forma de hacer una tablita y convertirla en un tipo de índice Y ese índice podemos convertirlo en dinámico O sea, mejor dicho, ya viene de manera dinámica O sea, ya viene con un hipervínculo puesto hacia donde están los títulos y subtítulos Por supuesto, nosotros también podríamos ponerle algún tipo de retorno a nuestra hoja porque eso sí nos lo trae, ¿verdad? O sea, nosotros podemos crear, ahora que ya sabemos de hacer vínculos que podemos hacer hipervínculos Podemos hacer, no sé, con una imagen o con alguna palabrita por ahí Yo podría darle el retorno, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos sale Entonces, imagínense, yo vengo y busco cualquier tema, ¿verdad? En el caso de ustedes son médicos Pero, digamos, de que yo ya tenía aquí uno ¿Verdad? Entonces, igual se acuerdan que al principio buscamos ahí un pequeño texto de los mayas Yo ya lo tenía aquí seleccionado, ¿verdad? En esta ocasión lo seleccioné todo O sea, no me percaté ni de qué tenía ni de qué no tenía ni de cambiarle texto ni nada porque eso ya lo vimos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo aquí para ir un poquito más rapidito solo le voy a dar copiar Vamos a venir aquí a Word y le voy a dar control V de una vez para que se pegue Se tarda un poquito porque pues tiene imágenes, ¿verdad? Tiene imágenes y tiene un montón de cosas Por ejemplo, miren Esto no lo debería de llevar, ¿verdad? Por ejemplo, esto de editar Eso tendríamos que írselo quitando nosotros cuando lo pegamos de un solo O sea, irlos quitando así poco a poco como que nos vamos a tardar una eternidad ahí Nosotros ya sabemos cómo jalar solamente lo que nos interesa Ok, fíjense pues Aquí yo ya tengo un montón de títulos y podría tomar algunos subtítulos Por ejemplo, cultura maya es un título, ¿verdad? Entonces, yo podría venir seleccionarlo Esto lo usamos bien poco Pero de este lado de los menús de Word Sí, encontramos por ejemplo algunas cuestiones, algunas normativas Y encontramos título 1, título 2, título 3, título 5 Encontramos ahí muchos más, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo Podríamos agarrar título 1 Para los títulos Título número 2 para los subtítulos Y si los subtítulos tuvieran más subtítulos Pues podríamos agarrar título 3 y título 4 Entonces, por ejemplo, a este de acá Yo le puedo decir que sea título 1 Y le voy a cambiar varias cosas Para que después me sea mucho más fácil de una vez agregar Entonces, miren pues Entonces yo le doy clic derecho ¿Sí? Y me aparece acá un pequeño menú Yo voy a elegir modificar Al darle modificar Me aparece todo esto Yo le puedo cambiar un montón de cosas Pero digamos que cambiémosle lo Lo más sobresaliente Por ejemplo, el tipo de letra El tamaño Si va a ser negría, cursiva Si va a estar subrayado Si va a tener un color Pues normalmente cuando nos enseñaban A escribir así a mano, ¿verdad? Ahora ya no se usa mucho Normalmente yo me acuerdo Que usaba tres lapiceros Eso es hace miles de años Cuando yo estaba patojo Pero usábamos tres lapiceros El rojo para los títulos, ¿verdad? El negro para los subtítulos Y escribíamos con azul Entonces podríamos hacer algo similar, ¿verdad? Yo podría venir y por ejemplo Ponerle este tipo de letra Packersfield Old Face Subámosle un poquito Por ejemplo, a 26 Negrillo está bien Subrayado Sí, que vaya subrayado Y por ejemplo Que pueda ir de color rojo Le damos de color rojo Y le doy a aceptar Entonces si ustedes se dan cuenta Mi título cambió A como yo quería Igual, ahora que ya tengo eso Modificado Yo puedo venir en cada título Por ejemplo Busquemos otro título Vamos a ver Tal vez ya me pasé aquí Puras imágenes Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay otro Mesoamérica Miren Ese editar No debería de ahí Pero yo lo dejé ahí Para hacerlo más rápido Entonces voy a Mesoamericana Lo marco Y solo le doy título 1 Al darle título 1 De una vez ya me lo puso en rojo Con la letra que yo quería Con el tamaño que yo quería Y de la forma que yo quería Ya no hay necesidad De modificarle nada Igual si yo viniera Busquemos otro título Aquí hay otro Miren Ubicación geográfica Yo lo marco Y le doy ahí Título 1 Me vuelve a tener otro título Por ejemplo En historia Miren Historia Yo puedo venir Darle otro título Y por ejemplo Antecedentes Es un subtítulo Del título historia Entonces yo puedo venir Marcarlo Sí Me va Michelle Perdonen Lo tomo nuevamente Lo marco Y ahora voy a título 2 Como título 2 Yo no lo he modificado También le tengo que Yo acabo de salir de la olla Alguna modificación ¡No sé! Buenas tardes Hola Michelle Buenas tardes Bueno Ay Michelle Michelle Bueno Por lo menos entra haciendo Haciendo boya Para que se ponga a leer En la cima Bueno Entonces aquí en antecedentes Chicos Como es un subtítulo Les vuelvo a repetir Elegimos título 2 Pero le vuelvo a dar Ahora va Estefan Clic derecho Clic derecho Le doy Y me vuelve a salir Este menú De donde dice Modificar Igual puedo agarrar Modificar Y puedo ponerle Por molestar Hasta cualquier color Por ejemplo Yo podría venir aquí Y ponerle otro tipo De letra Como por ejemplo El Centauri Gothic Podría ser Le voy a poner Un poquito más pequeño 16 Negrillo Sin subrayado Y por ejemplo Puedo elegir un color Al anaranjado Por ejemplo Que feo se va a ver Pero es solo Para que vean ustedes Que se le puede poner Cualquier color Le doy a aceptar Y ya tengo Títulos Y subtítulos Miramos si hay otro Subtítulo por acá Para terminar Bien hay otro Miren El clásico Puedo tomar como Subtítulo Y Vamos a ver Clásico Como otro Subtítulo De la historia ¿Verdad? Vamos a ver Otro Subtítulo Creo que sí Todavía hay Los más modernos ¿Verdad? Miren este es un Subtítulo Del subtítulo Podríamos ponerlo Como título 3 Pero Igual Ahorita Lo que necesito Es que vean Cómo sale Vamos a ver Posclásico De subtítulo Le doy Subtítulo Y vamos a Anir por acá Periodo De contacto Y conquista Española Ese es Subtítulo Solo busquemos Un título más Solo para que vean Y vamos a ver Persistencia De la cultura De la cultura Maya Por ejemplo Ese podemos Ponerlo como título Solo para que Usted Le doy acá Título Y yo digamos Que ahí ya creé Mi proyecto Ya tiene títulos Ya tiene subtítulos Y ya tiene todo Por supuesto Aquí lo estoy haciendo En pequeño Porque normalmente Debería ser En más grande Ok Entonces Yo vengo Y acá Me voy a parar Sobre la primera Palabrita Para yo poder Para yo poder Agregar una hoja Recordemos que Normalmente el índice Pues va al principio Y no va en medio Ni al final Ni nada Por ejemplo Entonces Yo puedo venir acá E insertar Una hoja en blanco Eso no lo hemos hecho Pero yo puedo venir acá Vengo acá A insertar Y acá Hasta el fondo Me aparece Insertar una Pocada Una página en blanco O un salto de páginas No solo Eso ya lo habíamos usado Pero Lo que me interesa ahorita Es una página en blanco Yo solo le doy aquí Página en blanco Página en blanco Y ustedes pueden ver Que al principio Se insertó Una hoja en blanco Y lo demás Quedó hasta la página Número 2 ¿Sí? Por supuesto No está No está numerada Pero Word Lo ¿Cómo se llama esto? Word sí lo va tomando De hoja en hoja Entonces Yo ya puedo Venir Acá Al inicio Y puedo ir aquí A donde dice Referencias Miren Acá donde dice Referencias Si yo veo Aquí hay un montón De menú Pero por el momento El que vamos a usar Nosotros Es esta tabla Aquí al Al inicio Que se llama Tabla de Contenidos Permítanme Entonces ¿Cómo se llama esto? Yo vengo Aquí al inicio Y le digo Tabla de contenido Al darle Tabla de contenido Yo le doy Clic acá Y me aparece Este pequeño menú Miren Ahí está la tabla De contenido 1 La tabla de contenido 2 Esta tabla de contenido Manual Y por supuesto Yo le puedo dar Una tabla Personalizada Si yo quisiera Hacer algo más Algo un poco Diferente Digamos Yo podría usar La tabla Personalizada Si quieren La vemos Más adelantito Ahorita es crear Una tablita Ahí Yo podría venir Y elegir Perdón La primera O la segunda Creo que son Muy parecidas Si yo elijo La primera Miren Automáticamente ¿Sí? Mis títulos Y subtítulos Se quedan aquí En la ¿Cómo se llama esto? Se quedan acá En la En la segunda hoja Y acá en la primera Pues a mí me queda Ya un tipo Inicio Igual Yo puedo entrar A la tabla ¿Verdad? Puedo agarrar La que dice Contenido Puedo ir acá En inicio Puedo centrarla Puedo modificarla ¿Verdad? Puedo cambiarle De tipo de letra No sé Una Una Darial Le vamos a poner Una un poquito Más grande Por ejemplo 18 20 20 Está bien Y cambiarle Hasta el Color de letra Si ustedes quisieran Entonces Acá en vez de Contenido Yo podría Ponerle Índice ¿Verdad? Que índice Lleva tilde Y ahí estamos Y como ustedes Pueden ver Yo tengo aquí Mis títulos Son los que están acá Y por ejemplo En historia Miren Teníamos 1 2 3 4 5 Subtítulos Si ustedes se dan cuenta Están un poquito corridos Pues está Política Sociedad Y Rey Corte Plebeyos Están como subtítulos Miren Y de una vez Dice En qué número de página Es donde está Cada una de ellas Miren Está en la 2 En la 6 En la 7 En la 8 En la 10 En la 11 Lo bonito de esto ¿Sí? Es que Es ya está dinámico O sea Yo puedo ir a cualquier parte De ellos Media vez Le dé Control Click Miren Por ejemplo Si quiero ir aquí Donde dice Rey y corto Yo le doy Control Se pone en mano Y ya le puedo dar Click ¿Va? Entonces me lleva A donde está Rey y corto Si ustedes Le hicieran Alguna modificación A su tablita De índice Solo tienen que Hacer lo siguiente Miren Por ejemplo Rey y corte Miren Eso es lo malo Que yo tengo que Regresar al inicio Eso es lo que vamos A cambiar Un poquito Rey y corte Está en la página Número 20 Imagínense Y son 25 páginas Entonces Vuelvo a ir ahí Por ejemplo Le doy Y me lleva A Rey y corte Estaba en la ¿Qué? En la 20 Entonces si yo Lo bajo Por ejemplo Ahora tendría Que estar En la página 21 Entonces Tendría que Cambiar Por el momento Rey y corte Sigue estando En la 20 Pero la forma De actualizar Su contenido Es de esta forma Elijo La tabla Y hasta acá Arriba Me aparece Donde dice Actualizar tabla Simplemente Yo vengo Le doy Actualizar tabla Me pregunta ¿Qué quiero hacer? Le digo Dice actualizar Solo los números De la página O actualizar Toda la tabla Lo más fácil Es que yo venga Y le de actualizar Toda la tabla Y le de aceptar Y entonces Ahora vamos a ir a ver Que Rey y corte Miren Ya se puso En el número 21 O sea Ustedes no tienen Que modificar nada Ustedes simplemente Si le ponen Más hojas Y le quitan Cosas Si borran Cierta información Y las hojas Cambian Ustedes solo Le dan acá En actualizar tabla ¿Sí? Y eligen Actualizar toda la tabla Y automáticamente El solito Se Se modifica ¿Ok? Esto es una forma Bastante sencilla De hacer un pequeño De hacer un pequeño Índice Dinámico Donde yo pueda Moverme Hacia cualquier lado El único problema Que yo tengo Es el siguiente Si yo voy hasta La página De ahí Número 21 Para yo poder Regresar al índice Tengo que subir Yo otra vez Hasta el índice O darle El botón inicio Cuando yo Lo que debería De tener En mis hojas Es algún tipo De botón O algún tipo De palabra Donde yo pudiera Retornar Hasta donde Está el índice Eso lo podría Hacer yo Creando Hipervínculos Que nosotros En clases anteriores Pues ya hemos Ya hemos hecho Ok Pregunto ¿Hay alguna duda De cómo crear Estas tablitas Como que si fueran Índices? No, profe ¿Más? Hay un lorito Ahí Estaba chifando Más o menos Profe Más o menos Si hubiera entrado Temprano ¿Mairito ¿Todo bien? Sí, todo bien Es que a la Una y media Tiene que hacerle Así A su casa Sí, eso quisiera Pero no puedo No, pues Diez minutos Más En el trabajo Tal vez Sí Como la sobrina No Bueno Se nos perdó Con algo Chicos Ustedes ya saben Porfis Tienen que encender Camarita Para que quede Ahí grabado De que Sí estuvieron En clase Que sí estuvieron Presentes Y no solo Se metieron Y Se fugaron Iris ¿Tienes Tienes frío, Iris? La profe Sí, demasiado De verdad Bueno Es que yo vengo De la calle Y Allá afuera Hay mucho calor Con una chunfota Bueno Meli No tiene frío Ni Estefan Bairiton Y Michelle Pueden encender Su cámara Michelle anda Todo así Sin maturación Sin pintura Y demás Por eso No quiere encender Su cámara Porfa Bairín Michelle Así Rapidito Ese Bairiton Tiene una Cara de hueva Tengo mucho sueño Profe ¿A esta hora Sueño? De verdad Bro Estoy de acuerdo No con él Qué barbaridad Patos Estoy dormir tarde Profe Ay Dios Mijo Yo me duermo Todos los días Todos los días Tarde Ya estoy Viernes Y todavía Creo que tengo Más energía Que los patos Qué barbaridad Y todavía Si dicen Que los jóvenes Son el futuro De Guatemala Gracias Gracias Yo tengo la fe Y la esperanza En ustedes Chicos Bueno Entonces Los miro al rato Pues chicos Yo tengo la fe Yo tengo la fe Gracias.